Dios es bueno, vamos a dar un aplauso al Señor Nada más hay un nombre que podemos llamar para ser salvo Es un nombre que sana, que libera y ese nombre es el mismo Él nunca cambia, vamos a dar un aplauso al Señor que nunca cambia Es el mismo hoy, ayer y para siempre Ese mismo Jesús que estaba andando en la tierra Que estaba sanando a los enfermos y dando liberación A ellos que estaban endemoniados Ese Dios, ese Cristo que resucitó de los muertos Él está aquí y cada persona que llaman ese nombre Él se va a manifestar, se va a manifestar en su vida Aleluya, nada más el trabajo que yo tengo que hacer Es nada más llamar ese nombre, ese nombre es todopoderoso Vamos a dar un aplauso otra vez al Señor que nunca cambia Que es siempre lo mismo, hoy, ayer y para siempre Estamos creciendo como una iglesia hispana Amén, español, the way, español está creciendo, mira La misión de este mes es uno, cada uno, ganar uno Vamos a decirlo, cada uno, ganar uno Si cada uno de nosotros ganamos uno En treinta días vamos a lleno aquí Este sitio va a estar lleno Y va a ser una de las más iglesias que está creciendo Porque la última vez que vi, yo pienso que estamos dobles Están haciendo un buen trabajo ustedes Ganando almas para el Señor, amén Entonces estos treinta días tenemos una misión De ganar una alma, cada uno, ganar uno Cuántos, cuántos saben si Dios te ayuda Y si usted trabaja podemos ganar uno Una alma para Cristo, amén Entonces vamos a predicar acerca de este tema Soy un ganador de almas, vamos a decirlo Soy un ganador de almas, vamos a orar Tenemos gracias Señor por su presencia No podemos hacer nada sin ti Señor Estoy agradecido para ver Señor Con tantas gentes que están aquí hoy Para oír su palabra Señor Hay unos aquí que te conocen Hay otros que todavía no te conocen Señor Pero van a conocer su amor hoy Y hoy va a ser un día de salvación Un día que vamos a recibir su misión Señor Y vamos a ir a este mundo con el Evangelio Con las buenas nuevas Y vamos a hablar de Cristo No nada más aquí en la iglesia Pero en nuestro vecindario, en nuestra casa Y vamos a ver cuando estos treinta días se termina Vamos a ver miles de personas Que van a declarar Cristo como su Salvador Vamos a ver milagros Señor Te damos gracia Úsame Señor para predicar su palabra Señor Queremos entender que estás diciendo Señor Habla Espíritu Santo En el nombre de Cristo oramos Amén Amén Nos podemos sentar Cristo Hablo mucho de la cosecha Él tenía una actitud La actitud de Cristo Acerca de De almas ganadas por eternidad Era positiva Quiere decir esto Nunca vamos a ganar almas Si no tenemos compasión O creencia De que están maduros Para ser salvados Tenemos que saber o creer esto Los que no conocen a Cristo Están maduros Para recibir a Cristo Están listos En Mateo 9.36 dice Cuando vio a las multitudes Cristo está mirando a las multitudes Les tuvo compasión Cuando Cristo vio a las multitudes Él tuvo compasión No vamos a ganar almas para Cristo Si no tenemos compasión A través de ellos que no conocen a Cristo Tenemos un trabajo de hacer Pero es un trabajo de amor Amén Es un trabajo de amor Ellos tienen que saber que nosotros Le amamos Antes que van a huir Que estamos predicando Tenemos que Ellos tienen que saber Que usted Les ama Si son pecadores Como somos Todos empezamos Como pecadores Pero no te olvides A donde Dios Te encontró a ti Pero alguien Tuvo compasión de ti Y te invitó a la iglesia O te Te dio Te dio El evangelio Y de ahí creíste en Cristo Y Cristo Te salvó Pero alguien Tuvo compasión Y dijo Porque están Confundidas Y desamparadas Como ovejas Sin pastor Cristo Sabía la condición De la cosecha Estaban Desamparadas Estaban Confundidas No sabían Que hacer Hay muchos Que están Desamparadas Y no saben Que hacer Con su matrimonio Con sus hijos Con su vida Y necesitan Un pastor Necesitan A Cristo Necesitan Sabeduría De Dios Necesitan El poder De Dios Y nosotros Estamos aquí Para decirle Yo estaba Como tú Pero Cristo Yo estaba Confundida También Yo tenía Depresión Yo estaba En una adicción Pero Cristo Tuvo Compasión De mí Y Él Me amó Y me Allamó Y Dios Dice Y yo dije Si Señor Sálvame Perdóname Dame una vida Nueva Libérame Y lo hizo Vamos a dar Gracias al Señor Que Él nos ama Y habló A sus discípulos Les dijo Discípulos Mira Mira la multitud La cosecha Es grande Hay una cosecha Grande Tenemos asientos Aquí Y todavía Necesitamos Atraer Más Gente Pero Cada silla Dios Tiene una alma Para esa silla Yo pienso Que la iglesia La iglesia hispana Puede crecer Más grande Que la ingles Cuantos Piensan Que algo así Puede pasar Si puede pasar Si nosotros Suimos este mensaje Y Y decimos Si la cosecha Es grande Si lo creo También Yo creo Que la cosecha Es grande Y cada asiento Va a estar lleno De alma Cada asiento Va a tener una alma Que no está aquí todavía Pero vamos a ver Las almas Porque la cosecha Es grande Cristo está hablando A sus discípulos Pero Él dijo algo Si la cosecha Es grande Pero Los obreros Son pocos Está diciendo Si hay una cosecha Grande Pero no hay Muchos Muchas gentes O muchos creyentes Que están trabajando Para traer La cosecha Muchos De nosotros Estamos trabajando En muchas cosas Pero la palabra Nos dice Que no hay Que no hay Muchos Muchos Que están Obrando En la misión Más importante La misión De ganar Almas Para eternidad Si es un trabajo Grande Pero no hay Nada Que nos Que nos va A bendecir Más Que ser Un ganador De almas Si quieres Tener una vida Bendecida La cosa Más importante Que puedas hacer Es ser Un ganador De almas Si es un trabajo Pero hay alguien Aquí Que quiere Hacer el trabajo Para traer La cosecha Para el reino De Dios Estamos trabajando Yo estoy Trabajando Hoy Ha estado Aquí Desde las Tres de la Mañana Hasta hoy Estoy trabajando Todavía Ahora estoy Trabajando En español Estaba Trabajando En inglés Y estaba Haciendo El trabajo De oración A las Tres de la Mañana Preparación Es trabajo Y tenemos Un equipo Que está En los Ángeles En Hollywood Ellos están Trabajando Hoy A las Cinco Vamos a Ver una Cosecha La cosecha Es grande En los Ángeles La cosecha Es grande En San Bernardino La cosecha Es grande En cualquier Sitio Que vamos Y Dios Está diciendo El problema No es la Cosecha El problema Es que no Tenemos Obreros Tenemos Tenemos Que trabajar La palabra Dice Todos Que ganan Almas Para Cristo Son sabios En Proverbios 11 13 Dice El fruto Del justo Es árbol De vida Y Él Que gana Almas Es Sabio Ellos Que están Ganando Almas Ellos Que están Ganando Almas Son Sabios La palabra Sabio Quiere decir Quiere decir Prudente Y prudente Quiere decir El que se Prepara Para el Futuro Somos Sabios Si nos Preparamos Para el Futuro Todos Que se Preparan Para el Futuro Son Sabios Ellos Que no Se Preparan Para el Futuro No Son Sabios Hay Preparación En Esta Vida Para el Futuro A veces Es Educación O Tenemos Que Prepararnos Con Un Down Payment Para una Casa Y Tenemos Que ¿Cómo Dice Sabios Tenemos Que Tener Ahorros Para el Futuro Es Los Sabios Preparan Para el Futuro Los Los No Son Sabios Nada Más Gastan Todo En El Momento No Están Pensando En El Futuro Los Que No Son Sabios Viven Una Vida Para Los Placeres Que Son Tempor 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 Right Ok Viven Por El Momento No Viven Por El Futuro Viven Para La Próxima ¿Cómo Se Dice Party Fiesta Viven Para El Fin De Semana Pero No Están Viviendo Para El Futuro Pero Los Más Sabios Viven Para El Futuro Los Más Sabios Viven Para Eternidad Están Pensando Tengo Que Estar Preparado Para Eternidad Un Día Me Voy Morir Y La Cosa Más Importante A Donde Voy Voy Vivir Por Vida Eterna Por Mi Vida Eterna Voy Vivir En Un Infierno O Voy Vivir En Cielo Con Cristo La Decisión Para Estar Preparado Para Su Futuro Para Eternidad Lo Hacemos En Esta Vida Lo Hacemos Hoy Mañana No Está Garantizado Tenemos Este Momento Pero Ellos Que Son Sabios Si Están Preparados Pero También Están Preparando Su Familia Para Vida Eterna Mi Mamá Era Una Mujer Sabia Ella Ya Está En Cielo Con Cristo Pero Hizo Algo Muy Importante Ganó Su Hijo Para Cristo Ganó Una Alma Para Cristo Una Mujer Sabia Que Estaba Preparando Por El Futuro Estaba Preparando Por Vida Eterna Un Día Mi Mamá No Está Mi Pasado Mi Mamá Está Mi Futuro Y Un Día Voy Estar Con Ella Para Siempre En Un Cielo Adonde No Hay Muerte No Hay Diablo No Adicción No Hay Pena No Hay Problemas Porque Vamos A Estar En El Cielo Donde Todo Está Perfecto Porque Estamos Preparando Por Eternidad Somos Sabios Eres 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 Padre Sabio Si Preparas Sus Hijos Para Vivir Para Cristo Para Recibirlo Como Su Salvador Los Sabios Ganan Almas Para Cristo Amén Que Hacemos Nada 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 Más Vamos A Iglesia Pero No Predicamos De Jesús No Hablamos De Nuestro Testimonio No Estamos Haciendo Fuerzo Cosas Para Ganar Almas Eso Que Que Va Nadie Se Va A Salvar Dios Trabaja Con Un Pueblo Que Declara La Palabra Dice Si Levantamos A Cristo Él Los Trae Pero Nosotros El Trabajo Que Nosotros Tenemos Que Hacer Es Hablar Acerca De Cristo Dar Nuestro Testimonio Invitar A Ellos Que No Conocen A Dios Y Decirle Tenemos Una Silla Para Ti Dios Te Ama Nosotros Te Amamos Solo Aquellos Que Han Oído Las Buenas Nuevas Acerca De Jesús Invocarán A Él Para Que Lo Salve En Romanos 10 14 Dice Pero Cómo Pueden Ellos Invocarlo Para Que Lo Salve Si No Creen En Él Nadie Va Invocar A Cristo Sálvame Si No Creen En Él Nadie Va Cristo Sálvame Libérame Sálvame Nadie Va A Hablar O Llamar A Cristo Si No Creen En Él Y La Pregunta Y Cómo Pueden Creen En Él Si Nunca Han Oído De Él Nadie Puede Creer En Cristo Si No Han Primero Oído De Cristo Fe Viene De Oír La Palabra De Dios Viene Después De Oír La Palabra De Dios Si No Oyen La Palabra De Dios El Evangelio Nadie Va A Creer Nadie Y Cómo Pueden Oír De Él A Menos Que Alguien Se Lo Diga Cómo Vamos Oír De Él A Menos De Alguien Se Los Diga Esa Iglesia Está Creciendo Porque Tenemos Disípulos Tenemos Creyentes Que Están Hablando De Cristo Haciendo Invitaciones Para Venir A La Iglesia Y A Donde Hay Cristianos Creyentes Que Están Obrando Y Están Haciendo La Llamada Están Están Invitando Están Predicando Ahí Vamos A Ver Nuevos Creyentes Vamos A Ver Nuevos Disípulos Vamos A Ver Salvación Y Vamos A Ver El Poder De Dios Amén Cada Sito Que Yo Voy Hago Lo Mejor Que Puedo De Hablar De Cristo Si Voy a Lavar Mi Carro Si Alguien Ahí Si Estoy Esperando Estoy Mirando Estoy Buscando No No Pleito Una Pero Estoy Buscando Una Oportunidad Hay Muchos Que Son Profesionales Ir A Iglesia Pero No Hablan A Nadie Acerca De Cristo Ya Sabes Que Iglesia Vas Yo Voy El Camino O The Way Español Si Es Importante Estar En Una Iglesia Pero Es Muy Importante Estar En Una Iglesia Y Hacer La Misión De La Iglesia Hacer La Misión De Dios Hacer La Misión De Jesucristo Es Buscar Almas Para Eternidad Amén Es Nuestra Responsabilidad Decirles De Cristo Es Una Obligación Que Tenemos Nosotros Somos Los Guardias Del Mundo En Estos Últimos Días En Ezequiel ¿Cómo Se dice? Ezequiel 33 3 Dice Si Este Si Este El Guardia Ve Que El Enemigo Se Acerca Toca La Trompeta Para Avertir Al Pueblo Si Alguien Oye La La Advertencia De La Trompeta Y La Ignora Entonces Será Responsable De Su Propia Muerte Cuando Venga El Enemigo Nosotros Somos La Trompeta La Guardia Que Está Diciendo Cristo Viene Hay Hay Día De Juicio Que Viene Hay Un Enemigo Que Quiere Destruirte Hay Un Salvador Que Murió Para Sus Pecados Y Se Clamas A ese Nombre Se Llamas Él Te Salva Él Te Perdona Él Te Da Vida Eterna Te Da Una Vida Nueva Él Te Perdona De Cualquier Pecado Este Es Es El Tiempo De Predicar O Tocar La Trompeta Pero si Nosotros Tocamos La Trompeta Predicamos Imitamos Y si Ignoran Lo que Estamos Diciendo Ellos Son Responsables De Su Propia Muerte Cuando Viene El Enemigo Porque Oyo El Sonido De Advertencia De La Trompeta Pero Lo Ignoró Así Que Es Que Es Su Culpa Estamos Oyendo Esta Palabra Podemos Ignorar Las Palabras De Dios O Podemos Creerlo Y Hacer Una Decisión Cristo Yo Soy Que Yo Sé Que Soy Un Pecador Y Necesito Que Me Perdones Mis Pecados Y Quiero Quiero Regalo De Vida Eterna Lléname Con Su Espíritu Santo Te Voy a Decir Esto Es Una Decisión Estamos Aquí Para Hacer Decisiones Cristo Está Tocando Su Corazón Pero Usted Tiene Que Hacer Una Decisión Abro Abro Mi Corazón Cristo Entra O Puedes Si No Hoy Y Si Te Mueres En Sus Pecados Es Su Culpa No Es Culpa De El Predicador Yo Sé Que Mi Español Es Perfecto Quieren Ellos Quieren Tocar Una Canción No Es Tiempo Para Cantar Pero Decisión Yo Estoy Practicando Lo Mejor Que Yo Puedo Y De Este Momento Usted Tiene Que Hacer Una Decisión De Este Día Adelante Adelante Con Cristo O No Es Su Decisión Pero Mira Dice Si Un Guardia Ve Al Inemigo Que Se Acerca Pero No Toca La Trompeta Una Guardia Que No Toca La Trompeta Hay Cristianos Que No No Predican No Enseñan La Palabra No Invitan A Nadie Son Los Guardia Que No Toca La Trompeta Para Arbitir Al Pueblo Entonces El Enemigo Vendrá Y Los Matará Ellos Murirán Por Sus Pecados Ellos Murirán Por Sus Pecados Pero El Guardia Será Responsable De Que Hayan Muerto Está Diciendo Que Tenemos Tenemos Que Tener Responsabilidad De Nuestros Amigos Familia Hijos Si Ellos Van Al Infierno Y Nos Nos Nunca Le Hablamos De Cristo Cristo Está Diciendo Va A Ser Su Culpa Que Ellos Están En Un Infierno Por Eternidad Porque Teniste La Oportunidad Y No Hiciste Nada Si No Hablamos Acerca De Cristo Y Estamos Centrando Y Nos Centramos En Ganar Almas Número Dos Nuestros Amigos Y Familiares Irán Al Infierno Por Eternidad A Veces En Iglesias Hoy en Día Nada Más Quieren Hablar Del Cielo Pero No Quieren Hablar Del Infierno Pero No Podemos Hablar De Un Cielo Si No Hablamos De Un Infierno El Infierno Ha Sido Creí Creído Por Por Jesús Por El Diablo Y Sus Demonios Si Usted Va A Un Infierno Porque La Única Mera Estar En El Infierno Es Seguir Los Demonios Seguir La Mentira O Seguir Esa Palabra Que Te Dice O Este Pensamiento Que Te Dice No Hoy Mañana Si Yo Sé Que Necesito Cambio Pero Yo Quiero Una Fiesta Más No Hoy No Neces O Una Voz Dice Usted No Necesita Cristo Ellos Los Locos Si Usted Está Bien Es Una Buena Persona Ese Es El Diablo Que Te Está Diciendo Que No Es Un Pecador Todos Somos Pecadores Y Todos Tenemos Que Llamar En Un Nombre No Hay Nadie Que Va A El Cielo Si No Llaman A Un Nombre El Nombre De Cristo Él Es El Único Que Murió Para Nuestros Pecados Y Resucitó De Los Muertos Y Todos Que Llaman A Él Reciben Salvación Perdón Y Dios Te Llena Con Su Espíritu Santo Son Nuevas Criaturas Cada Día Cada Día Piénsalo Hay Gentes Que Se Y Muchos De Ellos Van A Estar En Un Verdadero Infierno Hay Gentes Quizás Que Hemos Conocido Y Ya Están En El Otro Lado Y No Puedes Regresar Y Hay Muchos De Ellos Que Hoy En Este Momento Están En Un Infierno O En El Infierno Cada Día Más Que 150 Mil Personas Mueren Cada Día Nos Tenemos Que Preguntar Cuántos De Ellos Son Salvo Si Podemos Hacer Algo Al Respeto Deber 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 Hacerlo No Podemos Permitir Que Nuestros Amigos Y Familiares Terminen En Este Lugar Sin Hacer Todo Lo Posible Para Asegurarnos De Que No Terminen Allí En El Infierno Apocalipsis 2015 Dice Mira la Palabra Esta Palabra Quizás Te Asusta Un Poquito Porque Te Debe Asustar Si No Estás Seguro Que Tienes Salvación Y Dice Esto Vamos Estamos Mirando El Día Del Juicio Y Todo Él Que No Tenía Su Nombre Registrado En El Libro De La Vida Fue Lanzado Al Lago Del Fuego Está Diciendo Que Hay Un Libro En El Cielo El Libro De Vida Cada Persona Que Se Salva Que Pone Su Fe En Cristo Y Reciben El Regalo De Vida Eterna Y Perdón De Todo Pecado Son Registrado En Este Libro Marcan Su Nombre Con La Fecha Que Naciste De Nuevo No Puedes Ser Registrado En Este Libro Porque Es Un Miembro De Una Religión Puedes Estar Registrado Como Un Miembro Del Camino Y No Ser Registrado En El Libro De Vida Puedes Con Conocer A Alguien Que Está Registrado En Ese Nombre Pero Usted Y Yo Vamos A Estar Estar Nada más Yo voy a Estar Ahí Usted Va A Estar Ahí Solo Con Su Juez Jesucristo Que Murió Para Sus Pecados Y Si No Lo Recibiste Como Su Salvador Vas A Ver A Cristo Como Su Juez Van Van Abrir Los Libros Y Van A Ver Si Su Nombre Está Ahí Registrado Si Su Nombre No Está Registrado Esto Va Pasar Te Van A Lanzar Al Lago Del Fuego Con El Diablo Eso es Porque Cristo Vino Cristo Vino Porque Todos Nosotros Necesitamos Un Salvador Que Nos Perdona Y Nos Da Su Gracia Y Nos Da El Regalo De Vida Eterna Y Salvación La Única Cosa Que Yo Tengo Que Hacer Es Creer Cristo Ha Hecho Todo Sálvame Cristo No Deje Su Orgullo O Su Amor Por Su Pecado Decirte No No Hoy Que Van A Pensar A Veces Que Queremos Queremos Más La Bendición De Gente Sin La Bendición De Dios A Mí No Me Importa Cómo Ustedes Me Ven A Mí Él No Habla Espanol Muy Bueno Estoy Tratando Lo Mejor Que Puedo Estoy Predican La Palabra De Dios Y No Vas A Tener Una Escusa No Entendí No Entendí Que Estaba Diciendo Que Estaba Diciendo No Te Vas A Hacer Ignorante Pero Estoy Diciendo Usted Sabe Que Estoy Diciendo Y Es Responsable Del Mensaje Y Si No Lo Crees Si Vas A Morir Y Si No Lo Crees Y Te Mueres Sin Creer En Cristo Un Día Esto Va A Ser Su Realidad Pastor Me Está Asustando Que Bueno Amén Jesús Nos Arbitió Que El Infierno Debe Ser Evitado A Toda Costa Solo Hay Dos Resultados Finales Vida Eterna O Un Infierno En Marcos 9 43 Dice Y Si Tu Mano Te Hace Pecar Córtala La Semana Que Viene No 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 Creemos Que Nada Vas A Llegar Con Una Mano Un Mano Que Quiere Decir Esto Si Algo Te Hace Pecar Lo Tienes Que Cortar De Su Vida Porque Si No Lo Cortas De Su Vida El Pecado Tiene El Poder Para Llevarte A Un Infierno Por Eternidad Hay Cosas Que Nosotros Nos Tenemos Que Arrepentir Y Decir Ya Estoy Terminado Con Esta Vida De Dedicción Estoy Terminado De 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 Sexual Sexual Morality How do you Say that Como Immoralidad Sexual Pero Soy Un Hombre Yo Tengo Necesidad Vas a Decir Eso A Cristo Y Si Lo Dices No Vale Nada Hoy Es el Día Y El Gozo Y El Placer Que El Pecado Te Da No Es Nada Como El Gozo Que Dios Te Da Estás Buscando El Gozo De Dios Estás Buscando La Paz De Dios Y Esa Paz Lo Vas A Ver En Su Vida Cuando Haces La Lesión Estoy Terminado Con Esta Vida De Pecado Y Voy A Vivir Para Cristo Cristo Sálvame De Este Día Adelante Soy Su Disípulo Te Sigo Hasta La Muerte Hasta Eternidad Si tu Mano Te Hace Pecar Córtala Es Es Mejor Perder Una Una Parte Del Cuerpo Pero Tener La Vida Eterna Eso Es Mucho Mejor Que Tener Los Dos Manos Y Ir Al Infierno En Aquel Lugar El Fuego Nunca Termina Quien Dijo Eso Cristo Cristo Estaba Hablando De Un Infierno Si Cristo Vino Para Salvarte De Un Infierno Cristo Vino Para Salvarte Del Infierno Que Estás Viviendo Hoy Cristo Vino Para Salvarte De Sus Pecados Yo No Me Puedo Salvar Sin Cristo Cada Día Soy Un Pecador Más Grande Sin Cristo Sin Cristo Empiezo Mentir Un Poquito Pero Sin Cristo Dos Años Después Soy Un Mentiroso El Pecado Crece Cristo Es El Único Que Te Puede Perdonar Y Libertar Del Poder De Su Pecado La Depresión No Te Puede Sanar Usted Mismo Puedes Tomar Drogas Puedes Tomar Puedes Ir A Una Relación A La Otra Pero Todavía La Depresión Está Ahí Es La Miseria Del Pecado El Pecado Tiene Pago Miseria Tristeza Angustia Cristo Es El Único Que Puede Sanar Su Corazón Su Emociones Es El Único Que Te Puede Dar Vida Eterna Hoy Es El Día Para Recibir Vida Eterna Hay Esperanza Para Nosotros Si No Aleluya Si No Nos Centramos En Ganar Almas O Predicamos Acerca De Cristo Nuestros Amigos Y Familiares Irán Al Infierno Por La Eternidad La Tercer Cosa Nunca Si No Estamos Enfocados En Ganar Almas Nunca Vamos A Experimentar Las Bendiciones De Ser Un Ganador De Almas Todos Que Ganan Almas Son Bendecido De Dios Los Ganadores De Almas Son Bendecidos Con Alegría Sobrenatural Todos Que Ganan Almas Todos Tienen Gozo Sobrenatural Ganando Ganando Almas Es Una Cura Para La Depresión La Ansiedad Y La Tristeza En Juan 4 De 36 Hay Cristianos Que Todavía Tienen Depresión Sabes Por qué Sabes Que Tienen Depresión Porque No Están En La Misión Porque Cuando Están La Misión Te Cura Su Depresión Usted No Puede Estar Ganando Almas Y Estar Triste A La Misma Vez Dios Te Da Gozo Sobrenatural Todos Que Ganan A Almas Tienen Sonrisa No Quiere Decir Que Tienen Mucho Dinero A Veces Tienen Mucho Dinero Pero Tienen La Cosa Más Importante Tienen El Paz De Dios Y Tienen El Gozo De Dios Amén Mira Que Dice Juan 4 36 El Que Cosecha Recibe Su Paga Dios Está Diciendo Si Nosotros Estamos Trabajando Para Dios Ganando Almas Él Te Va A Pagar Con Bendición Él Te Paga Bueno Él Te Da Un Salario Del Cielo Amén Él Bendice Todo Que Tocas Gente Van A Ver Cristo Va Decir Ella Él Trabajan Para Mí Y Yo Pago Buen Pago Yo Pago Bendiciones Abundan Abundante Una bendición Mi 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 Gente Prosperan Porque Están Con Están Están Haciendo Mi Misión Amén Cristo Siempre Tenía Poder Cristo Siempre Tenía Todas Sus Necesidades Porque Estaba Trabajando La Obra Que Dice Está Reuniendo Una cosecha Para la Vida Eterna Está El que Cosecha Recibe Su paga Está Reuniendo Una cosecha Para la Vida Eterna Así Que Tanto El que Siembra Como El que Cosecha Sienten Alegría Sienten Alegría Quizás Nosotros Tenemos Con la Depresión Que a Veces Tenemos Quizás Tienes Una Depresión Porque No Estás Haciendo Lo Que Dios Te Ha Llamado A Hacer Quizás La Cura Para Su Depresión Es Hablar A Su Vicino Y Decirle De Cristo Amén Si Tienes Depresión Tienes Que Ir A Las Calles Y Hablar A Gentes Y Su Depresión Se Va Amén Cuando Yo Estoy Predicando Y Estoy Hablando Acerca De Cristo Tengo Una Sonrisa Porque Todos Que Están Trabajando La Cosecha Sienten Alegría Amén Que Que Otra Bendición Los Ganadores De Almas Son Bendecidos Con Alimento Espiritual Y Satisfacción En Juan 4 34 Entonces Jesús Explicó Mi Alimento Proviene De Hacer La Voluntad De Dios Que Me Envió Y De Terminar Su Obra Alimentación Quiere Decir Dar Lo Que Es Necesario Para La Vida La Salud El Crecimiento Para Construir Promover Animar Ayudar A Florecer Avanzar En El Rango En El Siguiente Nivel Dios Promede A Los Ganadores De Almas Al Siguiente Nivel Si Quieres Si Ya Tienes Una Meta Para Ir Al Siguiente Nivel Dios Está Diciendo La Única Cosa Que Tienes Que Hacer Estar En Mis Mis Para Ganar Almas Para Para El Cielo Para Eternidad Y Yo Te Voy A Promover Aleluya Y La Última Bendición Los Ganadores De Almas Pasarán Su Eternidad Con Aquellos A Quienes Han Ganado Para Cristo Si Si amas A sus hijos A Su Vecinos Su Familia Tienes Que Estar Seguro Que Conocen A Cristo Y Cómo Van A Llamar A Cristo Si No Están Oyendo De Cristo A Veces No Trabajan La Primera Vez Yo Tengo Familia Que Ha Estado Hablando De Cristo Por 10 12 15 20 Años Pero Cada Vez Que Los Veo Empezamos A Donde Terminamos La Última Vez Y Empezamos De Nuevo De Hablar De Cristo Y A veces Me Dicen No Hablas Nada De No Puedes Hablar Nada De Acerca De Algo Diferente Y Les Dijo Contigo No Porque Usted No Tiene Salvación Y Yo Te Amo Y Hasta Que Recibes A Cristo Nos Quedamos Aquí En Esta Conversación Nos Quedamos Aquí De Hablar De Cristo Porque Todavía No Tienes La Fe Para Llamar A Cristo Pero Yo Te Voy A Dar La Fe Porque Te Aleluya Gloria A Dios La Única Cosa Que Podemos Llevar Con Nosotros De Esta Tierra Son Las Almas Que Hemos Ganado Para Jesús Piénsalo No Te Puedes Llevar Un Traje Un Carro Una Casa Dinero Nada Todo Se Queda Aquí La Única Cosa Que Podemos Llevar A Eternidad Es Una Alma Que Pena Si Te Mueres Como Un Creyente Y Llegas Al Cielo Solo O Sola Porque Nunca Estaba Trabajando Ganando Almas Perdiste Su Vida Si Entra Al Cielo Porque Eres Salvo Por Fe En Cristo Pero No Vas A Ver Su Familia Sus Amigos Sus Amigas Porque No Trabajaste Para Estar Seguro Que Conocen A Cristo Como Su Salvador Cristo Te Ama Y Cristo Alma Ama Cada Pecador Él Los Amó Tanto Tan Siquiera Que Estaban Pecando Dio Su Vida Sufrió Murió Para El Pago Las Consecuencias Del Pecado Él Estaba Inocente Pero Estaba Haciendo El Trabajo Que Él Tenía Que Hacer El Trabajo Que Él Tenía Que Hacer Es El Trabajo Que Nosotros No Podemos Hacer Es Murir Para Los Pecados Del Mundo Lo Hizo Y Cuando Estaba En la Cruz Él Dio Ya Está Terminado Lo Hice Total Pagué El Precio Del Pecado Total Y Ahora Cualquier Persona Que Llamas Mi Nombre Clama Mi Nombre Ahora Le Puedo Perdonar Porque Pagué El Precio Total De Sus Pecados Él Te Ama Cómo Llego Al Cielo Nada Más De Una Manera Fe En Jesucristo Solamente No A Otra Es Por La Gracia De Dios Que Soy Salvo No 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 Es Porque Soy Soy Predicando Yo Puedo Predicar Ir Al Infierno Es Que Cristo Me Salvo Me Sanó Me Dio El Regalo De Vida Eterna Y Lo Recibí Sin Pago Yo No Pagué Yo Nada Más Cree Yo Creo En Ti Jesús Yo Creo Esto Usted Me Ama Yo Sé Que Soy Un Pecador Pero Yo Sé Esto También Lo Creo Que Usted Sufriste Murió Vino A la Tierra Como Un Hombre Para Morir Y Sufrir Para Los Pecados De Los Hombres Y Mujeres Y Resistaste Los Muertos Venciste La Muerte Para Darme Vida Eterna Y Perdón Como Regalo De Su Gracia Gracias Señor Por Su Misericordia Por Su Amor Su Gracia Lo Recibo En Este Momento Y Ahí Simplemente Mi Fe Dios Marca Mi Nombre El Libro El Libro De La Vida Ahí Está El Cuatro Que Es La Fecha Hoy El Cuatro De Agosto Dos Mil Veinticuatro Ahí Me Recibió Como Su Salvador Le Perdone De Todos Sus Pecados Y Le Llené Con Mi Espíritu Santo Es Una Nueva Criatura En Cristo Aleluya Como Condicciones Y vamos a ganar miles y millones para Cristo, aleluya. Y yo dije, yo dije, ok, vamos a hacerlo, porque yo no estoy haciendo esto solo, yo estoy haciendo esto con el Espíritu Santo, Jesucristo está contigo, Jesucristo está conmigo, la única cosa lo tienes que recibir. Él te ayuda, si clamas, ayúdame, Él te ayuda. La decisión más importante, vamos a ponernos todos de pies. Estoy hablando español muy bueno, ustedes entendieron todo. Pónganse de pie, como un ejército aquí. Es un milagro cada vez que hablo español, porque no hablo español durante la semana. No, nadie en mi casa habla español, yo soy el único. Tenía un perro que hablaba español, pero ya se murió, ¿no? Era un chihuahua, ¿no? No, pero te amamos mucho, Dios te ama. Un día, yo sé esto, voy a predicar mi última predicación, porque un día voy a morir, pero voy a empezar mi vida eterna. Y un día, yo quiero ver su cara, no nada más aquí en esta iglesia, pero yo quiero ver su cara en la eternidad. Vamos a ser familia por eternidad, un sitio adonde no hay muerte, no hay enfermedad, no hay diablo, no hay pena, no hay depresión, no hay, no hay, no hay violencia, no hay nada. Nada más buenas cosas. Amén. La decisión, adonde vas a vivir para la eternidad es en este momento. La palabra dice, hoy es el día de salvación. Dígalo, hoy es el día de salvación. Una pregunta a todos. Dios, si hoy era su último, último, último día en esta tierra, puede pasar. Hay un joven esta semana que tuvo un accidente con una troca. Ha estado en una coma por unos tres o cuatro días. Ese accidente, ese día podía morir. Pero por la gracia de Dios, Dios le está dando una segunda oportunidad. Pero con muchos no hay una segunda oportunidad. Es este momento. He visto gentes estar en un servicio el domingo. Y el lunes están muertos. Jóvenes, ancianos. Porque uno nunca sabe cuando su corazón va a parar. Uno nunca sabe que trae mañana. Eso es porque la palabra dice, hoy es el día de salvación. Usted no, usted no, usted no te puede salvar. Religión no te puede salvar. Cristo es el único que te salva. Y un día, después de la muerte, es juicio. Solo vas a estar adelante de Jesús. Y si es un creyente y has recibido vida eterna. Va a ser el primer día del resto de su vida bendecida por eternidad con Cristo. Si no, va a ser su primer día en un infierno por eternidad. Y no hay esperanza. Hoy es el día de salvación. La pregunta es, si hoy era su último día en la tierra. ¿Sabes a dónde vas a vivir por eternidad? Si está diciendo, pastor no sé por seguro. Si no sabes por seguro. Hoy es el día para hacer esa decisión. Te amamos, Dios te ama. Cristo está tocando su corazón. Esa decisión, déjame entrar en su vida. Todos que tienen Cristo, tienen vida eterna. Todos que no tienen a Cristo, no tienen vida eterna. Es su decisión, Él ha hecho todo. La decisión es suya. Has oído el mensaje. Es un mensaje bueno. Él te ama, te quiere. Te quiere dar vida eterna, te quiere perdonar. Usted está tocando, tienes que decir sí. Entra con Cristo, sálvame, perdóname. Y Él te perdona y te da, y te salva. Y te da vida eterna. Él te libera de la adicción. Él te perdona de todo pecado. Lo quita de su vida. Él te da, vas a hacer una nueva creación. Él te llena con su Espíritu Santo. Para que puedas vivir una vida santa para Él. Una vida poderosa para Él. Porque su Espíritu va a entrar en su vida. El milagro más grande es salvación. Si está diciendo, Pastor, no sé si soy salvo. Pero me quiero salvar. Quiero que Cristo me salve. Quiero perdón por mis pecados. Hoy es el día. Voy a contar hasta tres. Cuando diga el número tres. Si está diciendo, no estoy seguro. Pero quiero, quiero dar mi vida a Cristo. Quiero perdón por mis pecados. Este es el día de que hago, voy a hacer una decisión. Para que Dios pueda, para que Dios pueda registrar mi nombre. En esa vida, en ese libro de vida. Hoy es mi día. Uno. Cuando diga el número tres. Levanten sus manos. Levanten sus manos. Dos. ¿Cómo vienes a Cristo? Como un pecador humilde. Y Dios te perdona. Dios te salva. Vienes con su adicción. Vienes con tu depresión. Has fallado. Todos hemos fallado. Pero hay un Dios que te ama. Y te quiere rescatar. Uno. Dos. Tres. Levanten sus manos. Está diciendo. Quiero recibir a Cristo. Amén. Amén. Ahí. Tenemos otro aquí. ¿Quién más? Quiero recibir a Cristo. Como mi Salvador. Hay alguien más. Hoy es tu día. Lo estás pensando. Pero el Espíritu Santo te está diciendo. No, no. Hoy. Hoy. Pero hay otro pensamiento que decir. No hoy. Quizás mañana. Hoy es tu día de salvación. Todos que han levantado sus manos. Quiero que hagan. Hágame un favor. Quiero que vengan al frente. Yo quiero orar contigo. Venga al frente. No vas. No vas a tener que hablar aquí. Pero estás diciendo. Haciendo una decisión. Dejo mi vida. Que estaba viviendo el pecado. Y estoy andando para Cristo. Ha hecho una decisión. Poner mi fe en Cristo. Vamos a dar un aplauso. A todos. Que están haciendo. Esta decisión. Más grande de su vida. Aleluya. Aleluya. Padre y Hijo. Padre y Hijo. Aleluya. Aleluya. ¿Y su nombre? Jackie. God bless you Jackie. Mucho gusto. Herbert. Herbert y Jackie. Mucho gusto. Están haciendo una decisión para vivir a Cristo. Están aclamando a Cristo. Van a recibir perdón y vida eterna. Te va a llenar con su Espíritu Santo. There's going to be a brand new day for you. There's going to be a brand new beginning for you. It doesn't matter what the past has brought your way. It doesn't matter how hard this has been. God is saying you put me in the middle of it and I'm going to make it brand new. I'll restore your life. I'll forgive you. I'll set you free. I'll make you the man that you never believed you could be. But you're going to do it because God loves you and he's going to power you to do it. It's going to happen. Proud of you. Come on. It takes a real man to do this. Un hombre que clama a Dios. Es un hombre verdaderamente un hombre real. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Es un hombre. José, José Jesús. Dios bendiga. Su esposa. Ok. Esposo y esposa. Aquí adelante. Recibiendo a Cristo. Aleluya. El Espíritu Santo está trabajando. Porque alguien ha estado predicando. Y invitando a gente. Vamos a dar un aplauso. Vamos a ver. Muchos más almas ganados. Aleluya. Su nombre. Margarito. Un placer conocerte hoy. Va a ser un día nuevo hoy. Dios te ama. No es una religión. Dios te está dando una vida nueva. Te va a perdonar de todo pecado. Te va a liberar. Y te va a dar paz. Que nunca has tenido. En su corazón. En su mente. Él te quiere prosperar. Te va a dar esperanza. Ahí está. El poder del Espíritu Santo. Él te está diciendo. Yo te amo. Yo. Eres mío. Ha estado tocando su corazón. Y hoy. Has abierto su corazón. Y voy a entrar. Y te voy a liberar. Te voy a dar una mente nueva. Te voy a dar un cuerpo nuevo. Te voy a dar una vida nueva. Empieza este momento. Todo perdón. Todo pecado. Va a estar perdonado. Este momento. Todo diablo. Que se está atormentando. Se tiene que ir. En nombre de Cristo. Tócalo. Señor. Con su Espíritu Santo. El amor de Dios. Te amamos hermano. Ahí está pasando. La obra de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Oh rabayati arasal. Te amamos Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Su nombre. Alfonso. Te amamos Alfonso. Alfonso está. Ando de ahí. Hasta aquí. Ok. Una vida nueva para Alfonso. Vas a empezar de nuevo. Él te ama tanto. Y vas a trabajar en esta iglesia. Amén. Te necesitamos. A ver. We need you guys. Todos. Juntos. Una familia. Ok. La semana que viene. Vamos a regresar. Nunca vamos a ver. Victoria. Gloria. Si no estamos. Ahora dice que es este. Consistente. Estamos peleando. Para esas almas. Y tienes que venir. Recibir. Y orar. Y alabar. Y trabajar. Y vamos a ver la cosecha. De su familia. De sus amigos. Esta iglesia hispana. Va a ser la iglesia más grande hispana. En el Indian Empire. Vamos a ver algo. Está empezando el fuego. Está empezando. Está. Ya. Ya. Ya ha empezado. Vamos a ver milagros. Vamos a ver. Podemos poder. Que hemos visto. Y vamos a ver. Los milagros más grandes. Cam. Gentes cambiadas. Y salvados. Y salvados. Por el poder de Dios. Vamos a orar. Que vamos a orar. Y cuando oramos. No estamos hablando con Dios. Él conoce su corazón. Pero como recibimos a Cristo. Es con una oración. Simple. Vamos a orar. Ores conmigo. Diga esas palabras. Cristo. Yo sé. Que soy un pecador. Que necesita. Un salvador. Sálvame Señor. Yo creo. Que usted. Usted viniste. Y sufriste. Muriste. Por mis pecados. Para darme. El regalo de. Perdón. Y vida eterna. Perdóname Cristo. Libérame Cristo. Recibo. Perdón. De todo pecado. Recibo. Vida eterna. Eres mi salvador. Y es mi Señor. De este día adelante. Me arrepiento. De todo pecado. Y te sigo. Por el resto de mi vida. Soy una nueva criatura. Lléname Señor. Con su Espíritu Santo. Gracias Señor. Por el regalo. De su Espíritu. Y vida eterna. Usted Señor. Cristo. Me ha salvado. Soy salvo. Y mi nombre. Está registrado. En el nombre. En el libro. De vida. Este momento. Gracias Señor. En el nombre de Cristo. Oramos. Amén. Vamos a dar un aplauso. Al Señor. Es un Dios bueno. Es un Dios santo. Si necesitas oración. Por cualquier cosa. Una enfermedad. O necesitas sabiduría. Algo que. Que necesitas. Necesitas un toque. De Espíritu Santo. Ven al frente. Gracias por venir. El domingo. Que se sigue. Vamos a venir. Y traer. Y traer una persona. Un. Cada uno. Ganar uno. En el mes de agosto. Gracias. Gracias.